Alcaldía de Esmeraldas Las secuelas del terremoto del pasado 16 de abril aún están presentes en la memoria de las familias que vieron cómo sus bienes adquiridos con muchos esfuerzos se perdieron en el siniestro. Erika Córdoba, habitante del barrio Puerto Limón, es una de las tantas perjudicadas que viene gestionando la construcción de su vivienda y entre los requisitos le piden contar con un espacio apropiado para dicho fin. Para cumplir con tal propósito, acudió al municipio de Esmeraldas a fin que le colabore en la limpieza y desalojo de escombros del solar, donde antes estuvo situado su humilde hogar. O sea, nos vinimos de allá del terremoto porque teníamos que venirnos a pillar de cien. Ya, pues lo pasamos para acá y ahí cuando te hubo un encendido. Estamos afectadas del terremoto y del encendido. El pedido se cumplió la mañana del miércoles cuando personal y maquinaria de la unidad de mantenimiento y respuesta inmediata acudió al sitio para dejar expedita el área. Juntos construimos una Esmeraldas al mundo. Alcaldía de Esmeraldas.